La esencia de la ruta está en el departamento del Tolima, Onda, Mariquita, Ambalema, Palam, Valle de San Juan e Ibagué. Localidades que guardan secretos, historias y descubrimientos, inspirados en la expedición botánica, dirigida por el gaditano José Celestino Mutis, 1783, en el Reino de la Nueva Granada. Cortolima se vincula a la celebración del Bicentenario de la República de Colombia, ya que una de las mayores fortalezas es contar con cinco de los seis municipios que hacen parte integral de la ruta Mutis. Y en el marco de esta celebración, nuestro mejor regalo es trabajar por la preservación de la biodiversidad que garantiza la vida. El municipio de Onda, ubicado en el norte del Tolima, es de gran importancia en el marco de la expedición botánica, al ser bañado por el río Magdalena, que lo refresca con una suave brisa. Es atractivo por su historia, por el legado que nos han dejado todas las personas que han pasado por esta tierra. Las especies naturales descubiertas por el sabio José Celestino Mutis y su grupo de expedicionarios, actualmente conserva el referente de la rica biodiversidad que cautivó al pasado del sacerdote botánico por el norte tolimense. Pero hablar de Onda es también hablar de su belleza arquitectónica, construcciones que parecen detenerse en el tiempo, para llamar la atención de propios y extraños. A través de estos puertos se desarrolló toda la economía y el desarrollo cultural de nuestro municipio. Cortolima los invita a reconocer el legado histórico de Mariquita, con el templo de la expedición botánica. Palán con su mágica historia, Valle de San Juan y sus ruinas e Ibagué con el circuito ambiental.